¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien, el día de hoy aquí Uruguicho. Bienvenidos, señores, a este video. Este video es especial, es muy especial, señores. Principalmente porque el de ayer, o antier, no sé cuándo fue, estaba en Facebook, pues, scrolleando para ver qué pendejadas ponía la gente. Y llegué a una publicación de Whatever Tomorrow, que pues como yo era fanboy antes, lo empecé a seguir en Facebook, pero hace varios años, ya no lo veo. Me di cuenta que subí un video que se llamaba Relación con YouTubers, y lo vi, el primer video de Whatever Tomorrow, que veo en mucho tiempo, y me gustó, me gustó bastante la idea, no el video en sí, porque, pues, que verga me importa, ¿no? Pero la idea en sí de hacer un video hablando de tu relación con los YouTubers, con los que más o menos te llevas o con los que te has conocido. Entonces este video es para eso, señores, como la comunidad de zombies, pues, es un poquito grande, y varias personas me preguntan cómo te ibas con tal YouTuber, o con tal YouTuber, o con este güey. Quiero hacer este video para aclarar esas dudas, y además también tengo una lista completamente al azar, ordenada al azar, mejor dicho, con todos los YouTubers que he conocido a lo largo de mi carrera como YouTuber, mi carrera profesional como YouTuber, y realmente son demasiados, demasiados. Entonces, voy a mencionar a cada uno de ellos, voy a mencionar mi relación, tal vez una que otra cosa como lo conocí, y para que sepan a cuántas personas he conocido a través de este medio. En serio, tengo más amigos YouTubers que amigos en la vida real, lo cual es deprimente. Pero bueno, vamos a empezar con el Dios, con el Dios YouTuber que inició mi carrera aquí en YouTube, que es Craven, con Craven yo no me hablo desde hace como dos años, con Craven yo no me hablo desde que salió Black Ops 2, desde que el güey dijo que se iba a casar, nunca supe nada más de él, este, nada más una vez por Twitter le mandé un tuit que decía, güey, ¿cuándo te vas a casar? Inmítame a la boda, cosas así, me respondió, y de ahí en fuera ya nunca hablé con él. Sigo viéndolo conectado en Skype, yo creo que se le subió la fama, o tal vez su esposa le tiene, pues, prohibido hablar con Joder Wicho, porque, pues, tal vez se lo bajaría. Eh, pero Craven sigue aquí en mi cocoro toda la vida, toda mi carrera YouTuber hasta que me retire, si es que lo hago, si es que consigo un trabajo y una vida. Después viene a Slayer360, Slayer360 no me llevo con él en lo absoluto, este, digo, hay veces que en Twitter pone tal cosa o yo pongo tal cosa y nos contestamos así, pero no hablo con él fuera de Twitter, no lo tengo, creo que, no, sí, sí lo tengo en Skype, la letra lo sé, pero aunque lo tuviera o no lo tuviera, no hablo con él, este, pero tenemos una relación, pues, sana dentro de lo que cabe, eh, nada más, no una amistad muy desarrollada. Con Rizzerweck, hace poco me empecé a llevar bastante bien, desde que tuvimos el torneo de Mario Kart, eh, me cayó muy bien el colega, antes de tenerlo, de hecho, estuvimos en una plática de Skype, al Capón, él y yo, y me cayó muy bien, me gustó mucho su manera de ser, así como que muy alivianado, muy le vale verga la vida. Entonces, últimamente me estoy llevando más con él, porque estamos en este pedo de Nintendo, de Smash y de Pokémon y bla, bla, entonces, eh, me caí muy bien, y, pues, Roberto, tienes competencia, así que, cuidado, cuidado. Y bueno, como lo acabo de mencionar, al Capón, al Capón, me llevo con él como si fuera casi casi un compañero de trabajo, así como que solo cuando le pregunto cierta cosa o cuando me hace cierta invitación a algún torneo, a algún evento, cuando queremos grabar algún video, solo así, pero de ahí en fuera, si no tiene que ver con YouTube, eh, no hablo con él para nada, no es como que un colega, pero sé que está ahí y, pues, me imagino que él también, eh, sabe que yo estoy aquí para cualquier cosa que él necesite, aunque dudo que necesite algo, pero bueno. Ya relacionándonos a la bolita de Al Capón, está Tum Tum, con Tum Tum nunca he hablado de manera directa, solo he estado con él en los videos que hacemos Al Capón, Roberto y yo, y Tum Tum también. Este, lo tengo en Skype también, según yo, no, la neta no sé, pero no me llevo con él para nada, y no he hablado con él desde que hicimos el último easter egg de zombies. Wherever Guero es más o menos lo mismo que con Tum Tum, solo he hablado con él cuando hicimos el torneo de Mario Kart, y lo tengo en Skype, y lo sigo en Twitter, y me sigue en Twitter, pero nunca hemos hablado de ahí en fuera, este, solo le mentó un poco su madre, después de que, pues, él se robó mi primer lugar en el torneo de Mario Kart, pero de ahí en fuera nada. Optic SP, o mejor conocido como Black, o mejor conocido como El Españolito, es más o menos lo mismo que con Al Capón, solo cuando hablamos de cosas relacionadas con YouTube, si es que quiere organizar algún torneo, si es que quiere organizar algo así como que grande y me está invitando, yo tengo alguna duda referente a eso, así, pero de ahí en fuera, eh, tampoco, eh, he mantenido algunas llamadas con él y con Al Capón también, pero... Güey, qué verga, no me llevo con nadie, qué triste, por eso no tengo amigos, cabrón. Tururú, tururú, verga. The World of Wars, Jovan Lee, que también lo conocí, gracias a eso, YouTube fue de los primeros que conocí, empezó creo que como un sub y después hizo YouTuber, no tengo idea, no recuerdo bien, eh, me llevo poco con él, a veces me hace preguntas por WhatsApp, no tengo un WhatsApp, eh, eso ya es un gran paso para una persona, este, pero no hablo con él, eh, así como de colegas, de, hey, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue en el día? De hecho, con ningún YouTuber hablo de esa manera, no tengo amigos. Después viene Roberto Bebé, con Roberto Bebé, lamentablemente, a pesar de que nos llevamos muy bien, no hablamos todos los días tampoco, no crean que como somos grandes colegas YouTubers, hablamos todos los días, este, igual cuando vamos a hacer algún video, cuando tenemos alguna duda, alguna opinión de, de por ejemplo el DLS5, cuando el DLS5 estaba en su auge máximo, eh, Roberto y yo hablábamos mucho de las pendejadas que decía la gente, y nos burlábamos y así, pero eso en ese tipo de ocasiones, no, no tenemos una plática día a día, pero lo amo demasiado. Puto, calores, calores, calores. Vamos a pasar con los españolitos, que bueno, Black es español, pero pues se me fue el pedo, como no los tengo organizados, pues no sé qué carajos, pero aquí tengo a varios españoles. Así que bueno, empezamos con Poker, con Poker me llevo muy bien, tengo una muy buena relación, pero es poco, eh, nos saludamos poco, nos saludamos poco. Poker es como mi papá o como mi hermano mayor, que una vez, en serio, una vez al mes, me mando un mensaje por Skype, ¿cómo estás? ¿cómo te está yendo? ¿todo bien con el canal? ¿todo bien con la escuela? bla, 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 yo le respondo, no me responde, hasta el siguiente mes que voy a preguntar exactamente lo mismo, si checamos nuestro tutorial de Skype, nuestra conversación es exactamente eso, y una que otra cosa, aconsejándome de cómo llevarme bien con Saiko, porque pues él pasó por lo mismo que yo, pero es como un hermano mayor que a ratos se acuerda de mí, y yo de él. Infer, con Infer, eh, hablo hace tiempo, hace un par de meses, hablaba bastantito, entre comillas, porque pues hablábamos mucho por WhatsApp, hablábamos mucho por Skype, pero desde que entré a la escuela, como que cortó relación conmigo, ya no me quiere, pero pues lo sigo amando, y creo que él sigue estando también en mi corazón, así como yo en el suyo, y no hay problema, también tengo una relación sana. Con Pride, más o menos igual que con Roberto, cuando sale algún tema importante, nos hablamos cuando, por ejemplo, cuando entré a la escuela, me dio suerte con la escuela, con la universidad, bla, bla, y también es como un hermano mayor que a ratos me pregunta cómo está hoy, y yo también le pregunto cómo le va, y todo eso, pero no hablamos tampoco día a día. Yelko, eh, Saiko, desde que tenemos este problema, o tuvimos, mejor dicho, el problema de la quinta, vigésimo, sexta guerra mundial zombie, no nos hemos hablado, según yo, ahorita tenemos una relación bien, es como que cada quien le es indiferente al otro, pero no hay como que tanto problema, no estamos peleados, pero no hablamos desde ese día. Después llega Benítez, Benítez me habla, solo en ocasiones especiales, cuando se da cuenta de que subo tres o más videos en un día, siempre recibo un mensaje suyo, siempre, lo tengo comprobado desde hace como un año, que cuando subo más de tres videos, recibo un mensaje suyo por WhatsApp, que dice, eres un moneyhole, o eres mi moneyhole favorito y un corazón. Eh, hablo poco con él, cuando hablamos es de que se queja, porque no le he invitado una hamburguesa, porque antes vivía en mi ciudad, pero se cambió de ciudad, entonces ya me vales verga, Benítez, pero te sigo amando, nunca vas a tener tu hamburguesa, pero pues aquí estás en mi cocoro también. El Ranger, al Ranger yo lo conocí como YouTuber, cuando hicimos el torneo de Mario Kart 8, y solo he hablado una vez con él después de eso, que fue una vez que estábamos jugando Smash Bros, hace relativamente poco, con Rieserweck, y me llevo poco con él, pero siento que nos llevamos bastante bien, hablamos a ratos por Skype, digo, no por Skype, por Twitter, y acá echando cotorreo como YouTubers, como buenos amigos YouTubers que somos, y sé que también le gusto y me gusta, entonces no hay problema. Con Gref, Gref, ¿cómo se pronuncia eso? Gref, 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 lo voy a decir Gref, con Gref, según yo tenía una relación buena, al principio cuando lo conocí, por después, en serio, no sé qué pasó, yo subí un video diciendo opinión del nuevo Call of Duty, y después me empezó a lamentar la madre que por qué había borrado el comentario de Gref, cuando yo no había ni siquiera leído los comentarios de ese puto video, entonces, después de ese video como que Gref se quedó con la idea de que yo vi su comentario, lo borré y me empezó a odiar, o le empecé a hacer indiferente, no tengo idea, pero a mí me cae bien, o sea, no me llevo con él, no lo tengo ni siquiera en Skype, ni nunca he hablado con él por Twitter, además de una que otra ocasión de referente a zombies, pero es triste que me odie sin razón alguna, carajo, malditos suscriptores siempre cagan todo como con Willyrex. Bueno, hablando de Willyrex, me borró de Skype el hijo de su puta madre, Willy, te odio bastante, te odio bastante, pero pues está bien, primero me diste un follow en Twitter y tardaste como dos años en borrarme en Skype, te la paso, te la paso, te tuve ahí y te sigo teniendo con el loguito de esperando aceptación de amistad o eso. Con Willy tuve nuestra super pelea, que ya muchos están familiarizados, creo que voy a hacer un video acerca de esa pelea, porque hay gente que hasta la fecha, después de casi dos años, me sigue preguntando qué carajo con esa pelea, entonces creo que haré un video pronto. Ángel y Josemi los voy a tomar como uno, porque la explicación es exactamente la misma, dudo que sepan quién soy, así como tal, igual les pregunté en Juggerwicho y como que más o menos se acuerdan, pero la única vez que hablé con ellos, si es que se puede contar cómo hablar, fue cuando hicimos un torneo de Mario Kart, que Black organizó uno, y estaban varios españoles, y yo era el único latino mexicano ahí, yo era el único maldito güey que no decía tío, y pues me sentía bastante acosado, y hablé con ellos, pero así como que mentando madres, así porque no habían traído el caparazón rojo o el caparazón azul, y nada más, de ahí en fuera nunca más volví a hablar con ellos. ¡Verga! Y bueno, ya de nuevo vamos a perder completamente el orden, ya no sé en qué orden lo vamos a decir, pero ya quedan pocos, ya quedan como 20 nada más. ¿Quién seguía? Duxativa. Duxativa es más o menos igual que Tum Tum, solo hablé con él, o me empecé a llevar con él, mejor dicho, cuando hicimos el treno de Mario Kart, y lo tengo en Skype, y una vez me quise invitar a jugar zombies, pero como no tenía PlayStation yo, pues no hicimos una madre, pero igual ahí estamos, hablamos poco, pero pues tenemos una relación buena, si es que se puede decir.